Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Más de 200 mujeres acuden a la Fiscalía para demandar avances en la investigación Reconoce Manolo Jiménez urgencia por abasto de agua para el futuro de Coahuila Comerciantes en Piedras Negras sí pueden competir en calidad y precios con su contraparte Nigol Paz afirma Héctor Rodríguez De esto y más a continuación Quédense con nosotros Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza La 6 de la mañana con 2 minutos El pronóstico del clima nos dice que para el día de hoy tendremos una temperatura máxima de 38 grados centígrados Un día completamente soleado, muy caluroso, con viento ligero del sureste apenas de 10 a 15 kilómetros por hora Actualmente tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, 82 grados Fahrenheit Así que usted prepárese para esta noche la mínima temperatura en 26 grados centígrados Si cambian las condiciones del cielo y es que esperamos una noche con cielo parcialmente nublado Estará pues digamos un tanto agradable El viento procedente del sureste de 15 a 35 kilómetros por hora Y bueno, si avanzamos un poquito más en materia de clima, de temperaturas El día de mañana, martes, nos espera un día soleado Nuevamente con 38 grados centígrados como temperatura máxima La mínima en 26 grados centígrados, 78, 79 grados Fahrenheit El próximo miércoles, jueves, viernes y sábado Pues que cree, tenemos buenas noticias Porque hay pronóstico de lluvias Estas son en un 20% para el miércoles 30% para el jueves El próximo viernes nuevamente con 30% Y 20% el próximo sábado Sin embargo, hay que decir que son probabilidades de lluvias Es decir, estas pudieran de pronto desaparecer Esperemos que no Esperemos que se concreten Sin embargo, la temperatura para el día miércoles 38 grados centígrados La mínima en 26 grados centígrados 78, 79 grados Fahrenheit El jueves, viernes y sábado Será una constante en materia de temperatura elevada 36 grados centígrados como temperatura máxima Las mínimas entre 25 y 26 grados centígrados Así que usted haga planes de acuerdo al pronóstico que le presentamos Esto fue el pronóstico del clima Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Son las 6 de la mañana Con 4 minutos La temperatura es de 28 grados centígrados Muy buenos días Es un gusto ya poder saludarles A todos ustedes En esta mañana de lunes, inicio de semana 8 de agosto del año 2022 Le damos la bienvenida a esta edición De Telezoca Lo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Es la invitación que le hacemos Para que usted comience su mañana Muy bien informado Aquí en el estudio Nuevamente saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días Excelente compañero ¿Qué tal de vacaciones? ¿Todo bien? Todo bien Todo en orden Qué bueno que ya esté con nosotros Pues con muchísima información Que tenemos para todo el auditorio Sin duda, ¿no? Sobre todo el tema de los trabajos Para poder rescatar a estos mineos atrapados De esto le estaremos hablando un poco más adelante Por lo pronto le invitamos a que esté en contacto con nosotros A través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222 Claro, y también a ustedes que nos siguen a través de diferentes plataformas Y es que estamos presentes tanto en Facebook En nuestra transmisión completamente en vivo A ustedes que nos acompañan de pronto en Instagram Con algún comentario Muchísimas gracias Bienvenidos Son todos, todos y cada uno de sus comentarios A ustedes que de pronto desean hacer un mensaje Pues alguna queja o alguna denuncia un poco más extensa Tenemos nuestra página electrónica www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información Seis de la mañana con seis minutos La temperatura en 27 grados centígrados Antes le damos a conocer a quienes el día de hoy Estén celebrando su santo Y que lleven por nombre Domingo Leónides y Emiliano Están celebrando su santo Muchas felicidades Le deseamos que se la pase lo mejor De igual manera a quienes el día de hoy Están cumpliendo años Las seis de la mañana con seis minutos Vamos rápidamente al tipo de cambio A la compra se registra esta mañana El dólar en 19 pesos Mientras que le venderán a usted cada dólar en 20 pesos Hubo sorteo de la Lotería Nacional Atención para quienes normalmente juegan Alguna de estas loterías entre amigos O son pues asiduos compradores de estos sorteos El primer premio siete millones de pesos Para el billete con el signo cáncer El número fue el seis mil setecientos dos Se vendió allá en la Ciudad de México El segundo premio con un millón cien mil pesos Para el billete con el signo Virgo El dos mil setecientos sesenta y tres Es el número del segundo lugar Los reintegros corresponden al signo cáncer Y el número dos Felicidades a los ganadores Las seis de la mañana con siete minutos Seis con siete Y bueno tenemos precisamente información De la que le dábamos cuenta Los días anteriores Y es que Cede inundación Y alistan el rescate Andrés Manuel López Obrador Y Miguel Ángel Riquelme Solís Supervisan acciones en mina El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Señaló que está supervisando Los avances que se realizan Para el rescate De los mineros atrapados En el interior del pozo Señaló que siguen A la baja los niveles de líquido Al extraerse gran cantidad de agua De los pozos inundados Gracias a la mayor capacidad De bombas que trabajan en el área Riquelme Solís Mencionó que se tiene todo listo Para que cuando bajen Los niveles de agua Poder iniciar el operativo De rescate De los diez mineros atrapados De acuerdo a Riquelme Solís Durante la visita El presidente de la república Se le explicó Cada uno de los pasos Que se han dado Por el tema de las minas verticales El equipo que se está consiguiendo El que está ya instalado Las bombas que están cambiando El barrenado Que se está realizando a la mina El mandatario Señaló que esperan Que en las próximas horas Bajen los niveles de agua Y podrían presentarse Las condiciones Para realizar el rescate Ya los ingenieros Tienen más o menos Ubicado el lugar Por donde se están filtrando Y es por donde Se están barrenando los pozos Añadió el gobernador del estado Mencionó que buscan evitar Que se esté filtrando el agua Por cualquiera de los puntos Por lo que se están taponiendo Las partes altas Para que se pueda desaguar Hasta el día de hoy Se nos permite estar viendo Un descenso dentro De los niveles de agua Pero hoy El señor presidente Les pidió A todos los que estamos Trabajando aquí La celeridad de los trabajos Y poder tener esperanzas Puntualizó Miguel Ángel Riquelme Tele Zócalo En otra información Se registró Un fatal accidente Un joven perdió la vida Tras perder El control de su vehículo Impactarse Contra una luminaria En la carretera Federal 57 Un conductor Que ya fue identificado Como Pedro Ávila Hernández Perdió la vida La madrugada de ayer Al impactar su vehículo Contra un poste De alumbrado Al desplazarse A velocidad inmoderada Sobre la carretera 57 El joven Perdió la vida Por la velocidad Con que conducía Y probablemente Dormitó al volante Lo que provocó Que el conductor De la unidad Se saliera del camino Y se impactara De frente Contra el poste metálico Al momento De los hechos Conducía un automóvil Chevrolet Cavalier Con placas De circulación Del estado de Coahuila Que quedó Pues completamente Destrozado Fueron elementos De la Guardia Nacional Quienes acudieron A tomar conocimiento De estos hechos Como primer respondiente Se ordenó Ahí mismo El levantamiento Del cadáver Para turnar el caso Ante la agencia El Ministerio Público De Asuntos Viales A las 6 de la mañana Con 10 minutos Buenos días 6 con 10 minutos En más información Cientos de mujeres Marcharon ayer Por la tarde Para exigir justicia Por el feminicidio De Angie Joven madre Que fue asesinada De 20 cuchilladas En la colonia Loma Verde Más de 200 personas En su mayoría mujeres Y una veintena De autos Con pancartas Exigiendo justicia Marcharon Primero Se plantaron En la presidencia municipal Y luego de unos minutos De ahí se fueron encaminando Hacia la Fiscalía del Estado En donde también Se manifestaron María de los Ángeles N Fue asesinada En su domicilio En la colonia En la calle verde De la colonia Loma Verde En donde Para robarle La golpearon Y agredieron Con arma blanca Causándole Más de 20 heridas Que le quitaron La vida El feminicidio Lo realizó Frente a sus dos Pequeños hijos En otros temas Fueron arrestados Recientemente Cuatro Pues bueno Arrestados Dos polleros Junto con cuatro Indocumentados Que estaban Obviamente Con la intención De internarse A los Estados Unidos Fueron oficiales De la oficina Del sheriff Del condado De Edwards En coordinación Con el guardabosques Del departamento De parques Y vida silvestre De Texas Quienes llevaron A cabo La detención De dos ciudadanos Americanos Que transportaban A cuatro indocumentados En un vehículo Particular Los hechos Se suscitaron El viernes Poco antes De las ocho De la noche Cuando oficiales De la oficina Del sheriff Intentaron Detener Un vehículo De la marca Chrysler 300 Color negro Modelo 2007 El cual Era conducido De manera Desordenada Se solicitó Ayuda Para realizar La revisión De esta unidad Y fueron Los guardabosques Quienes se encontraban Asignados A este sector Quienes acudieron De inmediato Para prestar Ayuda Y así fue Como descubrieron Que el conductor Y el pasajero Eran ciudadanos Americanos Pero Las cuatro personas Que transportaban Eran aspirantes A indocumentados Cuando los oficiales Estaban interrogando Al conductor Los aspirantes A indocumentados Descendieron De la unidad E intentaron Huir por despoblado Para lograr Evadir el arresto Sin embargo Para ellos Pues no Les fue muy bien Fueron arrestados De inmediato Por los oficiales Que prestaron apoyo A este incidente El conductor Y el pasajero Que son ciudadanos Americanos Serán procesados Por el delito De tráfico De personas Y por evadir El arresto Mientras que Los cuatro aspirantes A indocumentados Serán llevados Ante el juez Por el delito De entrada Ilegal A ese país En otra información Cuando son ya Las seis de la mañana Con doce minutos La patrulla fronteriza Pudo rescatar A treinta y seis Migrantes Que estuvieron en peligro Luego de ser presas De las altas temperaturas Mientras caminaban Por zonas remotas De ranchos Ubicados en esta región Fronteriza Es el resultado De veintiséis Llamadas Hechas al sistema Nueve once Por parte De los mismos Migrantes Que se vieron obligados Mejor a entregarse Y salvar su vida La agencia federal De migración Dijo Que sus patrulleros Registraron esta cifra En los últimos tres días Sin embargo Prevé que los Llamados de auxilio Podrán elevarse Porque el flujo migratorio Se mantiene a la alza Y porque la gran mayoría De las personas Se arriesga A internarse En el monte En los ranchos Para alejarse De la frontera Para este ciclo fiscal El sector del río Estima que serán Unos cuatrocientos mil Indocumentados Los que entren Por las regiones Que lo comprenden En más información La tercera visitaduría De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos Ha emitido Algunas recomendaciones Para que en la cárcel Preventiva En las cárceles Preventivas Existan las condiciones Necesarias Para poder Soportar Las altas temperaturas Al atender Una queja de oficio En contra De la cárcel Municipal Por el arresto De migrantes Extranjeros La tercera visitaduría De derechos humanos Emitió una medida Para que dichas instalaciones Cuenten con una adecuada Ventilación Además de proveer De agua A los detenidos Manuel Isaac López Titular del organismo Dijo que definitivamente Al interior De dicha prisión Las temperaturas Son sumamente elevadas De ahí que se está Dando seguimiento A la solicitud Que fue aceptada Por la presidencia Municipal Indicó que por lo tanto Se debe verificar Que en este caso La autoridad municipal Este cumpliendo Con esta medida cautelar Al margen De una visita oficial Que se pueda programar Para los próximos meses El titular De la tercera visitaduría De derechos humanos Declaró que existe ya Una recomendación emitida Por ese mismo organismo El año pasado A la cual también Se le da seguimiento Para su cumplimiento Formalmente No tenemos ahorita Visitas El año pasado Hubo una recomendación Por la visita A la cárcel Se le da seguimiento En el cumplimiento En este caso Hemos estado Recibiendo Algunas quejas Y aprovechamos Para hacer alguna Visita Respecto a la situación De la cárcel Hace poco Recibimos Más bien Iniciamos una queja De oficio Porque había Este por ahí Migrantes Que habían sido detenidos Se hablaba incluso De mexicanos Por ahí se detectó Que había mucho calor Al interior Había necesidad De tener agua A los internos Y por ahí Promovimos una medida Cautelar Para efecto De que la presidencia Municipal Proveyera de agua Y de una ventilación Adecuada Hacia el interior Y fue aceptada Y vamos a estar Pendientes del cumplimiento Es decir Que van a verificar Que se cumple Si vamos a verificar Independientemente De la recomendación Que hay De año anterior Este Se sigue verificando El cumplimiento También hay una Recomendación De la CNDH Pero también Nosotros seguimos Verificando Ahora por la medida Cautelar Que hemos implementado Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Son las 6 de la mañana Con 16 minutos Es momento De hacer una pausa Pero antes Escuchemos esta recomendación De nuestra compañera Gaby Galindo Conagaz Te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada 3 años En Conagaz Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos Al 78 200 85 El gas más seguro Es el gas natural Conagaz Un coche Un coche Se lo llevó el agua Uy, a ese coche Se lo llevó el agua En temporada de lluvias Hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente En una inundación Tan solo 50 centímetros De agua Puede llevarse un coche Consulta los pronósticos Del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos Y hazle caso a las alertas De protección civil Esta temporada de lluvias Y ciclones Juntos Nos protegemos mejor La Conagua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Litros completos El mejor precio de la ciudad Y gasolina con siete agentes aditivos Solo en Pemex Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Para tu comodidad Te recordamos que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llénase el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Estamos de regreso Son las 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura en 27 grados Sentidos en masa En noticias Secretario de Inclusión Y Desarrollo Social En el Estado Manolo Jiménez Salinas Pues reconoce Que es un tema Urgente El poder solucionar El abasto de agua Sobre todo para los próximos años En Coahuila El tema del agua Es prioritario Por la importancia Que representa Para la vida cotidiana Y de ahí la importancia De que las autoridades Empiecen a trabajar Desde ya al respecto Reconoció el Secretario De Inclusión Y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas Estableció que por ello Dentro de Mejorando Ando La segunda parte De la estrategia Mejora Coahuila Se tienen contempladas Obras y proyectos En ese sentido Pero es algo Que debe de continuar Porque además De la inversión Que se destine Para garantizar El abasto a futuro En toda la entidad También es necesario Que se haga Un uso responsable Del agua Con una cultura De cuidado Y evitar que pase Lo que en otros estados Cuestionado en torno Al uso industrial Del agua Y la sobreexplotación Que existe En los mantos acuíferos Manolo Jiménez Reconoció Que es importante Que solo se usen Los derechos autorizados También de una forma Muy responsable Secretario Hablaba de Que es necesario Las obras de agua Estamos viviendo Una época muy particular No nada más En Coahuila Sino en gran parte Del país Y a futuro El tema del agua Va a ser fundamental Se tienen que ir Cimentando Un uso más responsable Del agua De ciudadanos Pero también De empresarios Y que la autoridad Sea más rigurosa En ello Totalmente El tema del agua Es un tema prioritario Es un tema muy importante Para nuestra gente Es un tema En el que tenemos Que tomar acciones Que nos tenemos Que adelantar Desde ya Para pues No No vivir Lo que se vive También Vuelvo a lo mismo En otros estados Donde pues ahora Sí que Que pues Es un problema Muy grave Entonces Yo siento Que Haciendo obras Junto con los municipios En ese sentido Se pueden ir Previniendo Muchas problemáticas Eso es por un lado La inversión Por otro lado Es la cultura Del agua La cultura Del cuidado del agua Es importante Que la gente Este más consciente Que cuidemos El agua Y que entre todos Pues este Estemos Muy al pendiente Para Para que No nos pase Lo que por ejemplo Está pasando en Nuevo León ¿La sobreexplotación Por parte de las grandes empresas? Es importante Que Respeten Lo que Los Los derechos Que tienen Porque muchas veces Hay derechos Hay permisos Que se dan En torno a la cantidad De agua Que existe En alguna región Entonces Es importante Que las empresas Respeten Los derechos Que ya tienen Dados Y no se pasen De los que ya Tienen Autorizados Por ley Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Las 6 de la mañana Con 22 minutos Buenos días 622 Y Si más Tiene En cartera Hasta 20 proyectos De agua y drenaje Sin alguno De estos servicios Aunque la cobertura En agua potable Y drenaje En piedras degras Es de las más grandes En todo el estado Es una realidad Que Por diversas circunstancias Existen pequeños espacios En donde no se cuenta Con uno O ambos servicios Es por ello Que la alcaldesa Norma Treviño Ha instruido Al Sistema Municipal De Agua y Saneamiento A identificar Esos puntos Así como Trabajar En los proyectos Ejecutivos De las obras Que se requerirán Para cubrir Esa necesidad El gerente Del organismo Descentralizado Guillermo Ruiz Guerra A punto Que ya se tienen Todos y cada uno De esos proyectos Por lo que ahora Se está trabajando En la gestión De los recursos Para irlos Llevando a cabo En esta gestión Reconoció Que son obras A lo mejor No muy extensas Pero que si Revisen De gran inversión Sin embargo Existe el compromiso De concluirlas En los tres años De gobierno Más las peticiones Que en ese sentido Se sigan recibiendo Pues son obras Que tienen su costo Pero que ya Los proyectos Los llevamos a cabo Si tenemos Este Aproximadamente Algunas 15 o 20 Sectores Como estos Recordar que hace También dos Tres meses Estuvimos aquí En la colonia Lázaro Cárdenas Muy cerquitas De aquí Este En una de las Sectores Pues también Muy marginados Donde no tenían Ni agua Ni drenaje Más de 20 familias Que también ya Se les instaló El agua Y que estamos Terminando la obra También de drenaje En este sector Y son puntos De la ciudad Que se tienen Identificados Algunos de ellos Sin embargo Hay algunos otros Que nos están Llegando Que nos estamos Dando cuenta Que no tienen Drenaje en sus casas En sus calles En sus colonias Y que hemos estado Haciendo los proyectos Correspondientes Para posteriormente Proyectarlos Y sobre Sobre alguna Gestión también Con la participación Que el gobierno Del estado Y que muchas De las obras Se han hecho En conjunto Con el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Como fue la del Sentinela La línea de agua Que se llevó Hasta allá Y que ya está A punto de terminarse Pues son obras Que se llevan en conjunto Que es la institución De la alcaldesa Y que se van a estar Haciendo durante Los tres años De la administración Para Radio Zócalo Noticias Armando López Capeticho Es más información El programa Cada quien su plaza No sustituye La inversión Que el municipio Hace En cuestión De espacios públicos Así lo afirmó La alcaldesa Norma Trevino La intención De implementar Un programa Como cada quien su plaza Es crear una sinergia Entre la sociedad Y el gobierno Una corresponsabilidad Para el rescate Y cuidado De nuestros espacios Públicos Aseguró Norma Lucil Treviño Galindo La presidente Municipal De Piedras Negras Destacó La gran respuesta Que encontró Su administración Tanto por parte De los empresarios Como de los vecinos De las 17 plazas Atendidas Hace una semana En el arranque Simultáneo De dicho programa Apuntó Que En primera instancia Con este esfuerzo Será un sentido De mayor compromiso A directores Y coordinadores De área Del municipio Que junto Con su respectivo Personal Se encargarán De cuidar su plaza Toda la administración Pero además Añadió Treviño Galindo Se encontró El respaldo De muchas empresas Que Como parte De su responsabilidad Social Con la ciudad Que les ha permitido Establecerse Decidieron involucrarse En este rescate De plazas Y parques Por si no fuera poco Muchos residentes De las colonias En donde también Se ubican Estas plazas Se unieron A dicho programa Sin embargo En caso de que Se requieran Más recursos Su gobierno Destinará Lo necesario Para embellecer Las aún más Y con También empresarios En los que le entraron Aquí a A invertirle Y así seguiremos Ampliándolo Y también Consiguiendo Pues más recursos Para llevar a cabo Una Pues una calidad En plazas De cada una De las colonias Fueron 17 Las cuales arrancamos Simultiáneamente La limpieza Pintura Sembramos Algunas plantas Pero tenemos que Seguir toda la administración Cada quien Su plaza Como es el programa Y vamos a seguir Plantando Vamos a seguir Construyendo Si se necesita Por parte del municipio Ya entrarle Con algo más Más de construcción Ampliándolo Y mejorándolo Pues también Le va a entrar El municipio Pero ya es de mucha ayuda Que empresarios Que vecinos Que los coordinadores Y que los funcionarios Pongan de su mano De obra También es importantísimo ¿Y la ciudadanía También que apoya A todos estos Sí, estaban muy contentos Nos tocó ir a cinco plazas A la plaza Que nos tocó A nosotros Y sí estaban muy contentas La gente Los vecinos Y algunos ayudando Algunos soportando ideas Es de mucho De mucha motivación Para nosotros Seguir haciendo Este tipo de programas En el que estamos Incluidos Sociedad y Gobierno Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Las seis de la mañana Con veintisiete minutos Veintisiete grados Es la temperatura Que estamos registrando Y tenemos más información Este lunes Es decir El día de hoy En el Teatro Pepe Maldonado Inicia ya El pago De becas escolares Con todo Dos mil Veintidós Una vez confirmada La cifra De casi cinco mil Estudiantes De todos los niveles Educativos Que se verán beneficiados Con la entrega De las becas escolares Con todo Dos mil Veintidós El pago Iniciará este lunes En el Teatro José Manuel Maldonado Maldonado La cita será A partir de las ocho Y media de la mañana Para los estudiantes De primero Segundo Y tercero De secundaria De acuerdo A lo dado A conocer Por la directora De desarrollo Social Incluyente Jessica Velázquez Castellanos Añadió Que para el martes Nueve de agosto Se entregarán Las becas Para estudiantes De cuarto Quinto Y sexto De primaria Mientras que el miércoles Diez Se hará lo propio Con los de secundaria Así como parte De los de educación Especial Velázquez Castellanos Apuntó que Para el jueves 11 de agosto Se entregará El recurso económico A los alumnos De preparatoria Universidad Y lo que resta De estudiantes De educación especial Para concluir Con los pagos En todos los casos Indicó la funcionaria Municipal Se estará iniciando Con la entrega A las ocho y media De la mañana Y los alumnos Beneficiarios Deberán llevar Preferentemente Su respectivo Uniforme escolar Y el día lunes Empezamos con la entrega De becas Respectivamente Vamos a manejarlo Por instrucciones De la alcaldesa En el teatro De la ciudad Licenciado José Manuel Maldonado En punto De las ocho y media De la mañana Empezamos el lunes Como bien lo comentamos Ocho de agosto Ocho y media De la mañana Con primaria menor Primaria menor Corresponde a primero Segundo y tercero De primaria De los que resulten Seleccionados Ganadores Y el martes Tenemos primaria mayor Que corresponde a cuarto Quinto y sexto Igual en el mismo teatro A las ocho y media De la mañana Miércoles Corresponde a secundaria Y una parte De educación especial Así como el jueves Se hará la entrega De preparatoria Y universidad Con otra parte De número De educación especial Ocho y media De la mañana Y vamos a estar Invitando Y exhortando A los seleccionados A que porten Su uniforme Es algo Importante Que se vea La representación De la escuela En la que Están las niñas Los niños Los mismos jóvenes Y bueno Pues será una Ardua entrega De lunes a jueves De estas becas En el mismo teatro Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Son ya las 6 de la mañana Con 30 minutos La temperatura Es de 27 grados Sentida Dos tiempos de pausa Es breve Enseguida volvemos A las 7 de la mañana En punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis Crítica E información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Manantiales Y Región Carbonífera Con los periodistas Y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Arranca el juego Chapis Valencia La manda hasta la doctora Lucía Lista para atender A sus pacientes Y tira la bola a Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza Hasta Constellation Brands Quien ganará Lau el vendedor de tacos Que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llegó Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera que hace República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven y vive una experiencia República Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale Somos todos Iniciamos Teteete Te puedo hacer un más De cinco minutos Bañate rápido El agua es de todos Sí, cierto Sí, sí Ya la voy a cerrar Ya ciérrale Y tú también Ya ciérrale Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale Yo me junté muy chica Y a consecuencia de eso Y de que mi pareja y yo Nos drogábamos mucho Juntos con Cristal Él me pegaba bastante Y mi familia sufría Mi mamá de verme así Él me agredió De muerte me apuñaló Llegué a pegarle a mi mamá A mi papá también Fueron unas personas A buscarme a mi casa Querían matarme Debido a que yo robaba también Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Ya estamos de regreso con más información A las 6 de la mañana con 34 minutos Estos comerciantes de Piedras Negras Si pueden competir en calidad y precios Con su contraparte en Igolpaz Afirma la Canaco Luego de destacar que el regreso a clase Representará una derrama del error De 90 mil millones de pesos En toda la República Mexicana De acuerdo a proyecciones De la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio Héctor Rodríguez aseguró Que los comerciantes locales Definitivamente pueden competir con los de Igolpaz El presidente Canaco dijo Que así como hay personas Que cruzan al lado americano A aprovechar las campañas que se ofrecen Como la que establece El no cobro de impuestos en artículos escolares También hay muchas personas Que prefieren comprar en México Aseguró que tradicionalmente En esta temporada Mucha gente destina una cantidad importante Sus ingresos para la lista de útiles escolares De sus hijos Ya que algunas papelerías También ofrecen promociones o descuentos Para atraer clientes El dirigente de la Cámara de Comercio Mencionó que adicionalmente Hay una cantidad importante Que por diversas causas No cuenta con visa Para cruzar al lado americano Las cuales en su gran mayoría Adquieren todo tipo de artículos De este lado de la frontera A nivel nacional Pues la Concanaco Ha proyectado unas ventas Alrededor de los 90 mil millones de pesos Lo cual es muy importante El año pasado fueron 80 mil millones Pero pues ahora por la inflación Y por el regreso a clases presenciales Pues se va a ver incrementado ¿En ese rubro es competitivo Piedras Negras con Eagle Pass Donde incluso hay algunas campañas Que te quitan los impuestos Especialmente en esta temporada? Claro que si es competitivo Históricamente siempre hay gente Que consume una gran parte De sus artículos escolares Aquí en Piedras Negras Las papelerías Los negocios que se dedican A vender ese tipo de productos Siempre han tenido buenas ventas Claro siempre hay gente Que prefiere por algún motivo Consumir de aquel lado de la frontera Sin embargo déjame decirte Que debido a la inflación Que hemos vivido también Allá en Estados Unidos La están padeciendo Y muchos artículos escolares Allá ya no están tan baratos Como antes Con imágenes de edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Gatzalara Vamos ahora con el reporte Del plan estatal De prevención y control Del COVID-19 Y es que de acuerdo A las autoridades de salud Ayer domingo Se registraron Un total de 95 Nuevos contagios En todo Coahuila Afortunadamente No se registraron Defunciones Estos 95 casos Se distribuyen De la siguiente manera 39 para Piedras Negras Quien encabeza esta lista 26 para Saltillo 18 en Monclova 5 en Torreón 2 en Francisco y Madero Misma cantidad Para Matamoros Mientras que Nava Sabinas Y San Juan de Sabinas Con un caso Cada uno Actualmente En Coahuila Existen 5,559 casos Activos De COVID-19 Encabezando este renglón Está Saltillo Con 1,598 Le sigue Monclova Con 840 Torreón En tercer lugar Con 548 Misma cantidad Que tiene Piedras Negras En cuarto lugar 548 casos Activos En el renglón De los hospitalizados Pues solamente Hay 44 En todo el estado Monclova Tiene 3 Torreón 23 Saltillo 13 Piedras Negras 1 Acuña 1 Y San Juan de Sabinas En 3 Desde que inició La pandemia Hasta el día de hoy Coahuila tiene acumulados Ya 177,285 contagios Mientras que Piedras Negras 14,186 Las 6 de la mañana Con 38 minutos Tenemos más información La jurisdicción Recibió 250 Dosis De laboratorio Sinovac Para aplicar Refuerzo Contra COVID A mayores De 18 años La jurisdicción Sanitaria Recibió Un lote 250 vacunas Anticovid De laboratorio Sinovac Que serán Aplicadas Como primer O segundo Refuerzo En personas Mayores De 18 Años En el centro Salud Mundo Nuevo A partir De este lunes De las 9 De la mañana A la 1 De la tarde Lo anterior Fue a conocer Por el titular De la dependencia Doctor Iván Moscoso González Y agregó Que este segundo Lote Se recibió Gracias a La buena Respuesta Que se tuvo A una campaña En el mismo Módulo Fijo Habíamos cumplido Con la meta De terminar Con las dosis Que fueron Alrededor De 6.500 Vacunas Que teníamos Destinadas Para refuerzos O para iniciar Esquemas En los adultos En los mayores De 18 años Y solicitamos Que se nos Brindara Una otra Alguna otra Dotación Para seguir Con este Módulo Fijo Y brindándole La atención También a los adultos El día de hoy Estamos iniciando Esta campaña También Brindando Esta posibilidad De vacunar A los adultos Con vacuna Sinovac Es el laboratorio Que nos han Distribuido En esta ocasión Alrededor de 200 250 dosis Tenemos disponible Son específicamente Para adultos Y también Son específicamente Para complementar Esquemas Es decir Para refuerzos El doctor Moscoso González Aseguró Que las personas Que recibieron Su primera O segunda Dosis De laboratorio Distinto A Sinovac Pueden aplicarse El refuerzo De esa farmacéutica Puesto que puede Darse un cambio De biológico Siempre y cuando Ya se tenga Un esquema Completo Es decir Las dos dosis Iniciales Avalado Que pueda haber Un cambio De biológico En el sentido De que se Busque Un refuerzo Tiene que tener Un esquema Completo Con Alguna vacuna Con un mismo Biológico Y posteriormente El refuerzo Es el que se puede Combinar Con algún otro Biológico Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara En más información La medalla Incaritate Se entregará Hasta el próximo Mes de octubre Una vez que El equipo Promotor Termine De deliberar A quien Le será entregada La señora Sandra Salinas De Zulaica Del equipo Promotor Para la entrega De la medalla Incaritate 2022 Dijo que una vez Cerrada la convocatoria Para recibir propuestas En cada una De las categorías Los integrantes De ese grupo Se estarán reuniendo Para deliberar Indicó que una vez Que se dejen De recibir candidatos Este 15 de agosto Los integrantes Del equipo Promotor Conformado Por sacerdotes Religiosas Y laicos Analizarán Cada una De las propuestas Declaró Que dicha entrega Se tiene programado De efectuar En el mes de octubre Aunque uno Se define la fecha Puesto que ello Depende de la agenda Del obispo Alonso Garza Treviño La señora Salinas De Zulaica Dijo que En las anteriores Entregas De la medalla Incaritate Se ha otorgado A los sacerdotes José Guadalupe Valdez Y Armando Vargas A las laicas Ana Luisa Limón Y Juanita Venegas Así como La hermana Guadalupe Bastida Y las catequistas Guadalupanas Ya cerrándose La convocatoria Nosotros El equipo Promotor Se reúne Para deliberar Tal cual lo ha dicho Y la medalla Será La entrega Será en un evento Muy especial En el mes de octubre Con el favor de Dios Cabe destacar Recordar Que ya Han sido reconocidos Pues Sacerdotes Laicos No solamente De Piedras Negras Exactamente El padre El padre Pepe Que está aquí En Piedras Negras Monseñor José Valdes Que todo el mundo Conocemos El padre Armando Vargas Religiosos Como la Madre Lupita Instituciones Como el CEDEC También Las religiosas Catequistas Guadalupanas Laicos Hermosos Comprometidos Entonces Si O sea Ustedes Tienen mucho De donde nominar Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Gatsalara Las 6 de la mañana Con 42 minutos En información escolar Pero de la vecina Ciudad de Golpaz El distrito escolar Se prepara Para reanudar Las clases En todos sus planteles Y ahora Con un sistema De seguridad Mucho más estricto Que permitirá garantizar El bienestar De los estudiantes Este lunes Quienes regresan A laborar Son los maestros Y el próximo día 15 Lo harán Los 14 mil estudiantes De acuerdo con El superintendente Samuel Mijares Ya no hay razón Para que las clases Sean por internet El COVID sigue Pero las clases Deben tomarse En forma presencial Resaltó La máxima autoridad Escolar Consideró Necesarias Las medidas Que a criterio Deben tomar Los padres De familia Para que sus hijos Se sientan protegidos No solo De su integridad física Sino también De su salud Es decir Desde casa Deben corroborar Que no lleven Que no lleven ningún Objeto peligroso En sus mochilas Y que si lo creen Prudente Utilizar El cubrebocas Y precisamente Además de oficiales De la policía De la policía De Eagle Pass Y el departamento Del sheriff Elementos de seguridad Pública del estado La simulación Se hará A una semana De que se reanuden Las clases Como lo habían anunciado Las autoridades escolares Y policiales Previamente Sostendrán Una reunión Para definir Cómo será El desarrollo Del entrenamiento Y sobre todo Quién tendrá La voz del mando La emergencia Simulada Se hará Porque se pretende Conocer La manera En la que las autoridades Deben responder Ante una emergencia Como la ocurrida En Ubalde En mayo pasado Pero sobre todo Para establecer Lo que se debe hacer Para eliminar El punto crítico Que represente Peligro Para una comunidad Estudiantil La policía escolar Sabe que no Se debe negociar Con un tirador Con alguien Que sea amenaza Para los estudiantes Para los maestros Simplemente Debe ser eliminado Habría dicho El superintendente Del distrito escolar Samuel Mijares Son las 6 de la mañana Con 45 minutos 6.45 Momento de hacer Nuestra última pausa Volvemos Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta Para lavar tu carro El agua es de todos Sí, es cierto Hay que cuidar el agua ¡Ya ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! El cristal es un elemento muy agresivo Que deteriora principalmente el sistema nervioso Causa un daño tan severo Que ha originado que la violencia familiar aumente Suicidios, homicidios La delincuencia a nivel de robo Secuestros, asaltos Para conseguir dinero Para conseguir la droga Quality in Piedras Negras Te invita a conocer sus salones totalmente renovados Para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in Cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta o con banquete Quality in Un lugar especial para tu evento especial Ser el mejor no es una tarea fácil Esa cualidad se obtiene con experiencia La experiencia que se logra Con esa pasión de trabajar para ti Día con día Y estar a tu servicio cuando más lo necesites Es la misma que nos convierte en los mejores Para defenderte Porque darte lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, jamás Jamás, jamás He dejado de ser a tu y yo Dile quién Quién sería Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 Con tu música inolvidable Porque escuchar Es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras Negras Somos todos Estamos de regreso Seis de la mañana Ya con 48 minutos La temperatura es de 27 grados Sentidos Continuamos con información De la vecina ciudad de Eagle Pass Y es que recientemente Militares concluyeron Algunos trabajos de encuesta Que realizaron En los precintos 3 y 4 Por dos semanas Estuvieron recabando Necesidades Más primordiales De los ciudadanos En estos dos precintos Y es que Los comisionados De los precintos 3 y 4 Del condado de Maverick Olga Ramos Y Roberto Ruiz Respectivamente Agradecieron La tarea realizada Por los elementos De la US Army Que se mantuvieron En esta ciudad Realizando encuestas Sobre las necesidades Más primordiales De la comunidad Simplemente Es una misión Cumplida De quienes Representan Al 402 Batallón De asuntos Civiles Del ejército De los Estados Unidos Dijeron ambos funcionarios Durante un convivio Ofrecido A todos los oficiales El último sector Encuestadores Fue Loma Bonita Una de las zonas Más pobladas Del condado De Maverick Que pertenece Al precinto Número 4 La idea De esta encuesta Es saber Directamente Del ciudadano Lo que hace falta En su colonia Afortunadamente Las personas Pudieron responder Y atender Cada una De las preguntas Realizadas Por los militares Todas las encuestas Son recopiladas Y preparadas Para en un futuro Próximo Hacerlas Llegar a una entidad Gubernamental La que pueda Autorizar recursos Y dirigirlos A proyectos De infraestructura Para estos dos Precintos Y este martes Es decir El día de mañana El consulado mexicano Enigol Paz Conmemorará El Día Internacional De los Pueblos Indígenas Con una exhibición De arte y fotografía De la cultura Kikapu Es un evento A desarrollarse Desde las 12 Del mediodía Y hasta la 1 De la tarde En las instalaciones Ubicadas en la calle Garrison 2252 Se ha invitado A representantes De Santos Poendo Anabel San Agustín Y Lucio Jiménez Quienes representan A la nación tribal Además que se exhibirán Atuendos Que caracteriza A los nativos Indios americanos El consul Ismael Naveja Macías Declaró Que la celebración Se tendrá En el salón De usos múltiples Consular Y estará abierta Para el público En general Son ya las 6 De la mañana Con 51 minutos La temperatura Es de 27 grados Sentidos Vamos nuevamente A conocer Las condiciones Del pronóstico Del tiempo Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Registramos Actualmente Una temperatura De 27 grados Centígrados 81 grados Fahrenheit Perdón Y el termómetro Subirá Hasta los 38 grados Centígrados Esa es la temperatura Máxima pronosticada Para este lunes Un día Completamente soleado Muy caluroso El viento Ligerito Del sureste De 10 a 15 kilómetros Por hora Para esta noche Esperamos un cielo Parcialmente nublado Con una temperatura De 26 grados Centígrados 78 79 grados Fahrenheit El viento Del sureste De 15 a 35 Kilómetros Por hora Y si nos extendemos Un poquito más Pues avanzada La semana Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Pues mire El día de mañana Martes Nuevamente Un día muy cálido Soleado Completamente Con 38 grados Centígrados En la temperatura Dura máxima La mínima En 26 grados Centígrados 78 grados Fahrenheit El próximo miércoles Y el próximo jueves Viernes Sábado Estos cuatro días Como podemos apreciar En pantalla Hay pronóstico De lluvias En un 20% Para el miércoles En un 30% Para el jueves Nuevamente En un 30% Para el viernes Y en un 20% Para el próximo sábado Las mínimas Oscilando Entre los 25 Y 26 grados Centígrados 77-78 grados Fahrenheit Así que usted Tome nota Aunque es un pronóstico Le sugerimos Estar pendiente De algún cambio Que pudiera suceder Para nosotros Dárselo a conocer Oportunamente Esto fue El pronóstico Del clima Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Faltan exactamente 7 minutos Para las 7 de la mañana Nosotros hemos llegado Ya al final De este espacio Informativo Recuerde que lo esperamos El día de mañana En punto de las 6 de la mañana Por lo pronto Quédese con nosotros Nuestra programación Dicta que ya Está por comenzar Red 2 Los hechos a detalle Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Paloma Vega Ángel Robles Estrada Y todos quienes Detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de TeleZócalo Matutino Le decimos Gracias Disfrute su lunes Zócalo Piedras Negras Presentó Más de TeleZócalo